Ey mami, me encanta esa personalidad que tienes allá atrás, hermana Ese culo rebota, bota, bota, todos en el party, andan en su nota La baby tiene ganas, si eso se le nota, ven pégate y me va a sanar gota Ese culo rebota, bota, bota, todos en el party, andan en su nota La baby tiene ganas, si eso se le nota, ven pégate y muestra como azota Ella sale con protección en la cartera, no se mete nunca, nunca con cualquiera En el día santa, la noche ya es fiera, tiene lo suyo y hace lo que quiera Ella quiere boom, 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 quiere que la lleve para mi room Ella quiere boom, 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 le gusta lo rápido, le gusta el zoom Ese culo rebota, bota, bota, todos en el party, andan en su nota La baby tiene ganas, si eso se le nota, ven pégate y me va a sanar gota Ese culo rebota, bota, bota, todos en el party, andan en su nota La baby tiene ganas, si eso se le nota, ven pégate y muestra como azota Si fuera cristiano de una te bautizo, choca esa nalga duro contra el piso Mejor pido perdón que pedirle permiso Se pone más caliente cuando escucha mis temas, me pongo más caliente con tragos en el sistema Tiene novio pero para mi no es problema Ese culo rebota, bota, bota, todos en el party, andan en su nota La baby tiene ganas, si eso se le nota, ven pégate y me va a sanar gota Ese culo rebota, bota, bota, todos en el party, andan en su nota La baby tiene ganas, si eso se le nota, ven pégate y muestra como azota Looté, talú, make up, medilandias, tú, S-A-B-O, yo, yo, S-A-B-O